Buenas, estamos aquí en Genshin Impact y en el día de hoy os he decidido traer una build de support para Bennett. En este caso, con este personaje os traeré dos builds. Esta es la primera, la siguiente os la traeré otro día, que será la build de DPS. En este caso nos vamos a centrar en una build de soporte barra healer. Ya dije en su momento que este personaje podía ser utilizado como un posible healer. Ahora, después de haberlo aprovechado más en este papel, creo que os puedo traer una build un poco más enfocada a ello. Ok, dicho esto, la primera parte del vídeo como siempre será la explicación de los talentos. En segundo lugar, daré mi arma y posibles intercambios. En tercer lugar, explicaré la build en sí. En cuarto lugar, daré una composición de equipo donde Bennett podría encajar bien. Y por último, lo que haré será hacer una prueba con la build para ver qué tal funciona el combate. Ok, dicho esto, comencemos. Ok, vamos a explicar los talentos de Bennett y vamos a empezar por su habilidad elemental sobrecarga de pasión. Esta habilidad básicamente lo que hace es golpear de manera rápida con su cola espada de Bennett imbuida de Piro. Tiene tres modos de usarse o tres fases. Básicamente, la primera sería asestar el golpe de manera rápida, simplemente apretando la habilidad y ya está. Estaría aquí. Realiza un rápido y ardiente movimiento con su espada, infligiendo daño Piro. Como ya he dicho, un rápido golpe con la espada. Si mantenemos pulsado, tendrá dos cargas. La primera básicamente lo que hará será asestar dos golpes de daño Piro lanzando a los enemigos por los aires. Y la tercera lo que hará será asestar tres golpes de daño Piro consecutivos que infliguen una cantidad significativa de daño Piro. Es decir, infligirán más daño. Pero lanzarán a Bennett por los aires, aunque no le hará daño. Esto no sé. Tal vez si cae por un acantilado o desde una distancia elevada, tal vez sí que le haga daño a la caída. Pero en principio, si caéis en terreno liso, no debería hacer ningún tipo de daño. O sea, perdón, no hace daño directamente. Aquí podemos observar el diferente escalado de daño. Daño por click tenemos 172%. Daño de carga 1 sería 105 más 115. Y daño de carga 2 sería 110 más 120%. Recordad que esto es en base a más golpes. Es decir, estos son dos golpes y estos son tres golpes. Así que esto sería en base a los golpes que hace cada una de las cargas. Luego, el daño de la explosión sería 165. Que supongo que esto se estará refiriendo a la última carga de Bennett. Es decir, al último daño de la carga de Bennett. Esto serían los dos golpes si tenemos la carga 2. Los dos golpes si tenemos la carga 1. Y esto sería el golpe final que daríamos con la carga 2 cargada. Y el TD básicamente es 5, 7,5 y 10. La verdad es que el rápido tarda muy poco en recargarse. Y esto es muy bueno para la ulti. Ya que la recargaremos antes. La ulti solamente gasta 60 de energía elemental. Y lo que hace básicamente es curar la vida de nuestros personajes hasta el 70%. Esto hace que Bennett tal vez no sea tan buena elección como healer. Porque realmente un healer que limita nuestra curación no es tan buen healer. Me gusta utilizar un personaje que me curara toda la vida antes de utilizar un personaje que me cure el 70%. Hasta el 70% se me queda un poco corto. Y esto aumentará en base a la vida máxima de Bennett. Luego, si la vida del personaje es superior al 70%, obtendrá un bono de ataque en proporción al ataque básico de Bennett. ¿Esto qué quiere decir? Este ataque no se ve reflejado en el bono. Solo se verá este ataque. Es decir, no es buena idea buildear a Bennett con builds de ataque. Porque básicamente no se va a ver reflejado en la ulti. Si estáis buildeando Bennett de soporte con la intención de mejorar su ataque para que mejore el ataque de sus carries. De vuestros carries, perdón, realmente no es buena idea porque no se va a ver reflejado. Lo mejor que podéis hacer es mejorar la vida. Eso ya lo mostraré en la build. Dicho esto, aventura maravillosa sirve para esto. Y además los personajes dentro del círculo serán afectados por Pio. Ok, resurgimiento de la pasión. Esta es muy buena porque básicamente lo que hace es reducir en un segundo el tiempo del TDE de la habilidad cuando hacemos un click. Bueno, en realidad es en 20%. Pero como yo siempre lo utilizo a un click, es decir, sin mantener, pues a mí se me reduce un segundo. Si yo siempre utilizo esta primera de aquí, me quedaría en 4 segundos. Las demás serían correspondientes a un 20% de 7,5 y correspondientes a un 20% de 10 segundos. Aquí sería 8. Y aquí pues, como tener un decimal no se voy bien. No sé cuánto sería y se quedaría el porcentaje. Pero vamos, que se recargaría muy rápido. Básicamente, esto sería... Enseguida tendríamos estabilidad recargada. Si la utilizáramos a un click, recargando antes la ulti. Enseguida recargaríamos la ulti realmente porque 60 de energía no es mucho. Fervor Intrépido básicamente lo que hace es darle los siguientes efectos a Aventura Maravillosa. Reducir el TDE de la habilidad elemental de los personajes en un 50%. De los personajes que estén dentro de Aventura Maravillosa. Y Bennett no será lanzado por aire con la carga 2. Ok, y supuestamente seguro básicamente lo que hará será reducir un 25% el tiempo que necesario para hacer las expediciones. Por eso Bennett supongo que por eso habrá sido tan utilizado para hacer expediciones. No tanto por ser un personaje malo, sino por ser un personaje con una pasiva que sirve tanto para ese ámbito. Otra cosa importante de Fervor Intrépido es que esta segunda pasiva no sería tan interesante con un Bennett que utilicemos de soporte, sino más bien con un Bennett que utilicemos de carry. Por lo menos yo no le he visto el uso a esta segunda pasiva porque yo no utilizo el ataque cargado, como ya he dicho. Ok, dicho esto, pasemos a la siguiente parte que básicamente será enseñaros mi arma y posibles intercambios. Ok, la espada que yo estoy utilizando es de Seoponzoñoso, es la espada que regalaban con el inicio de la 1.2 y además el evento que metieron con esa misma actualización nos permitía refinarla hasta rango 5. No sé si este arma la regalarán aún después de haber pasado la 1.2, perdonad si se ha escuchado la moto de fondo. Como iba diciendo, no sé si la regalarán aún después de la 1.2, así que también daré posibles intercambios, pero si la tenéis y la tenéis a rango 5, pues enhorabuena porque es básicamente la mejor espada que le podríais equipar a Bennett por lo menos de 4 estrellas. Básicamente porque además de tener recarga de energía, lo cual nos viene muy bien con Bennett, la habilidad elemental, perdón, la habilidad, lo que hace es aumentar en un 32% el daño de la habilidad elemental. Con Bennett vamos a estar utilizando mucho la habilidad elemental, además de recargar muy rápido, al ser un soporte, un personaje de soporte enfocado a eso, realmente nos viene muy bien, ya que la habilidad elemental va a permitirnos lanzar antes la ulti, o sea que nos interesa mucho lanzarla todo lo que podamos. Y además nos mejorará en un 12% su probabilidad crítica, por lo tanto también podremos asestar más golpes críticos con dicha habilidad elemental, casi que Bennett podría ser casi incluso un personaje de burst, según lo veamos. Ok, ¿por qué podemos intercambiar el ser o buen soñoso en el caso de que ya no la regalen? Bien, pues podemos cambiarla por espada de sacrificio, que básicamente tiene recarga de energía y además su habilidad elemental, bueno, perdón, su habilidad, no sé por qué digo habilidad elemental, su habilidad lo que hace es darnos la probabilidad de que un 40% de las veces, o sea darnos la probabilidad de un 40% de que se resetee la habilidad elemental, es decir, podamos volver a lanzar la habilidad elemental. Realmente esa pasiva no me gusta tanto, porque realmente 4 segundos para esperar entre habilidad elemental y habilidad elemental no es mucho tiempo, así que sería una habilidad que bueno, no está mal, pero como que no nos hace falta tampoco, ¿no? Pero igualmente si la tenéis, bueno, pues puede ser un buen intercambio. Otro buen intercambio también podría ser la espada de Favonius, ya que tiene recarga de energía, y además para aprovechar bien su habilidad elemental incluso podríais ponerle un poco de probabilidad crítica al personaje, porque cada vez que hagamos un golpe crítico tendremos un 60% de probabilidad de recuperar, de generar algo de energía para la ulti, así que si queréis utilizarla también podéis. Si no tenéis ninguna de estas armas, un arma de 3 estrellas podría ser espada surcafielos por la recarga de energía, aunque claro, mi consejo es que no utilicéis armas que sean menores de 4 estrellas, porque recordad que el ataque básico también va a añadirse a su ulti haciendo que mejore el ataque de nuestro personaje. Entonces claro, utilizar un arma de 3 estrellas a lo mejor no es la mejor idea, pero igualmente si no tenéis ninguna de 4 ni ninguna de 5, pues podéis utilizarla. De 5 estrellas no sabría qué arma daros, no sé si hay de recarga de energía, creo que sí, creo que hay armas de 5 estrellas de recarga de energía, si tenéis un arma de 5 estrellas con recarga de energía, una espada, os aconsejo utilizarla, perdonad, no lo he podido mirar, no me ha dado tiempo a mirarlo, pero si tenéis un arma de 5 estrellas que tenga recarga de energía, os la recomendaría, y de vida sí que no sé si hay, pero si la tenéis, pues también podría ser interesante para aumentar esa curación. Realmente un arma de 5 estrellas, una espada de 5 estrellas, sería lo mejor para Bennett, básicamente porque el ataque básico sería más elevado, cuanta más estrellas tenga, pues más elevado será ese ataque básico, ¿no? Podéis observarlo aquí, 42, 38... Entonces claro, mi consejo es ese, si tenéis un arma de 5 estrellas mejor, pero vamos, que deseo ponzoñoso es un arma brutal para Bennett, y además si habéis jugado la 1.2 la tendréis gratuita y con refinamiento a rango 5. Ok, dicho esto, pasemos a la build. Ok, y la build que he decidido llevar ha sido la del ritual de la antigua nobleza. Básicamente lo que hace esta build es conjunto de dos piezas, daño de habilidad definitiva más 20%, como ya sabéis vamos a utilizar mucho la habilidad definitiva de Bennett, es el principal motivo por el que utilizamos a Bennett, podría decirse, y el conjunto de cuatro piezas básicamente lo que hará es que después de lanzar una habilidad definitiva, aumentará el ataque de todos los miembros del equipo en un 20% durante 12 segundos. Este efecto no puede acumularse, así que ya si ya lleváis otros miembros del equipo con este set, es una cosa a tener en cuenta. Ok, ¿qué pasiva has elegido para los artefactos? Para el reloj de bolsillo lo que he decidido llevar ha sido recarga de energía, básicamente para poder lanzar antes nuestra ulti y poder aprovecharnos más de esas ventajas que nos da. Realmente como la build va a estar enfocada siempre a usar la ulti al 100%, pues no veo otra pasiva que equiparle al reloj. De pasivas secundarias o de las pasivas que nos puede salir aquí con los artefactos, realmente mi consejo es que buscarais vida, porcentaje de vida, también buscaría recarga de energía, podríais buscar maestría elemental en el caso de que queráis hacer algunas reacciones, recordad que como Bennett va a estar mucho rato utilizando su habilidad elemental, podría ser interesante para juntarlo con otros elementos, como por ejemplo de nuestro carry, y poder hacer un poco más de daño, maestría elemental sería interesante si queréis aumentar un poco el daño de esta build. Así que ahí lo tenéis, maestría elemental, vida, porcentaje de vida, recarga de energía, serían las que yo buscaría con Bennett. Probabilidad crítica también podría estar bien y daño crítico también, y esas serían más o menos las que yo buscaría. Me abstendría sobre todo de defensa, ataque, más que nada porque, a ver, ataque también estaría bien, pero es eso, no lo vamos a poder aprovechar con nuestra ulti, podríais buscar también ataque, no sé, básicamente me abstendría sobre todo de las de defensa, porcentaje de defensa y defensa serían las únicas que no serían interesantes para buscar aquí. Ok, la pasiva del cáliz básicamente sería vida, por lo que he dicho no voy a poder enfocar esta build de forma ofensiva, para mejorar el ataque de mi carry, así que he decidido enfocarla un poco más healer. No me gusta como healer Bennett, pero realmente me parece muy buena idea enfocar esta build como healer para poder aumentar de esa manera la tasa de curación que nos da. Es cierto que al 70% dejará de curar, pero por lo menos así si alguno de vosotros lo está utilizando como healer, pues para ver que funciona, ¿no? Como tal. Otra cosa importante, cura con la ulti, es decir, no cura con la habilidad elemental, eso es otra cosa que no me gusta mucho por la que utilizar lo de healer, pero bueno, lo que es innegable es que cura, es la pasiva a la que más partido le vamos a sacar, así que realmente si queréis utilizarlo como healer, pues aquí ya veis que es perfectamente posible. Y en la tiara lo que he decidido ponerle más de lo mismo, bono de curación para aumentar aún más esa curación que nos haría a este personaje. Ok, pues dicho esto, esta sería la build que le he equipado yo de soporte. Realmente le podríais equipar también aquí el... Perdón, la build de la doncella amada, no veía el nombre. La build de la doncella amada también sería interesante para aumentar esa curación, y además que después de utilizar una habilidad elemental definitiva aumentaríais aún más la curación, o sea que si queréis utilizarlo como healer, pues también el set de la doncella amada podría estar bastante bien. Como yo no quiero utilizarlo puramente como healer, sino que yo también quiero utilizarlo un poco como soporte, he decidido ponerle el ritual de la antigua nobleza. Ok, dicho esto, pasemos a la composición de equipo y posibles intercambios. Ok, y lo que os voy a traer ahora es la composición de equipo, aunque no va a ser una composición de equipo como tal, sino que va a ser un poco para explicaros en qué situaciones Bennett podría entrar bien en vuestra composición de equipo. Más que dar una composición de equipo como tal, solo voy a explicaros en la situación que os encontraréis algunos, y cómo podréis solucionarla gracias a Bennett. Y la situación es la siguiente, si por ejemplo tenéis un carry de Pyro, es decir, Klee, Diluc, Xiangling, Xinjiang, tenéis un carry de Pyro y queréis otro personaje de Pyro para poder activar esta consonancia elemental, como por ejemplo Bennett, ¿no? Os equipáis aquí a Klee, os equipáis aquí a Bennett, y luego queréis el personaje de Aremo que rebaje las defensas elementales con el set de sombra esmeralda, es decir, aquí tendríamos a Benty, al aventurero, a Sakarosa, y luego queréis un healer y al mismo tiempo un personaje de crío, pero no tenéis a Kiki. Es decir, no tenéis a Kiki y tampoco tenéis a Diona. Pero aún así queréis un personaje de crío para poder hacer el, digamos, el combo de derretido, es decir, el que multiplica por dos los daños de vuestro personaje de tipo Pyro. Ok, en este caso lo que podríais hacer es utilizar a Bennett como healer, es decir, Bennett cumpliría el papel de personaje de Pyro y healer, que actualmente no hay ningún personaje de Pyro y healer en el juego, exceptuando de Bennett, que es un personaje de Pyro que cura, y podríais seguir teniendo aquí a Benty, aquí a Bennett, activar la consonancia elemental con vuestro personaje carry de Pyro, que podría ser desde Klee hasta Diluc o hasta Xiangling, y que utilicéis. Y además aquí, en el caso de que no tengáis ni a Kiki ni a Diona, que son las dos otras healers que podrían ser buenas para este combo, podríais equipar simplemente cualquier otro personaje de hielo que tuvierais, desde Kaella, que es un personaje gratuito, hasta Chongyun o Ganyu, si os apetece un personaje diferente a Kaella, si tenéis otro personaje, perdón, diferente a Kaella. Entonces, esta sería la situación en la que yo equiparía a Bennett, la situación en la que nos haga falta un healer de Pyro, en exclusiva, y de esa manera podré utilizar la rebajada de defensas de Anemo con el set verde esmeralda, creo que se llama, ¿no? Set sombra verde esmeralda, perdón. Podríamos tener la consonancia elemental de Klee más Bennett, es decir, dos personajes de Pyro, aumentaríamos el 25%, tendríamos un healer, y además aquí, en el caso de que no tuviéramos aquí Kiña-Diona, podríamos equipar, por ejemplo, a Kaella, y aquí ya tendríamos, por dos de derretido, menos 40% de defensas elementales de Pyro, gracias al set de sombra esmeralda, y en la consonancia elemental, el 25%, y además la curación de Bennett, aunque claro, Bennett nos curaría hasta un 70%. Esto también me va a dar un poco para cambiar algunas composiciones de equipo que yo tendría, o sea, que os traeré un vídeo hablando de las composiciones de equipo que cambiaría, gracias a Bennett, pero igualmente, ya sabéis, me seguiría sin gustar por el hecho de que nos cura con la ulti, y además también solo nos cura hasta un 70%, pero en el caso, oye, de que no tengáis un healer de crío, y queréis utilizar el set de, la composición de equipo, perdón, de derretido, queréis juntarla con la rebajada de defensas, la reducción de defensas, perdón, si me digo de rebajada, la reducción de defensas de Benty, o de un personaje de Anemo general, y un personaje de Pyro para activar la consonancia, pues Bennett podría serviros muy bien para esta hipotética situación, ¿no? Ok, pues dicho esto, probaremos a Bennett en combate, en este caso voy a ponernos, voy a ponerme aquí a Kiki, que sería mi equipo, y no lo voy a probar con este, sino que lo voy a probar con este equipo de aquí. Ok, dicho esto, pasemos a la siguiente parte del vídeo. Ok, ya probaré la build con estos personajes de aquí abajo, y con este equipo de aquí, vamos allá. Vamos a probar la build primero en cuanto a curación, vamos a dejar que me bajen bastante la vida. Vale, un poquito más, perfecto, ah, sí, además se me activa el escudo de Noel, y ahora vamos a equiparnos a él, a Bennett, y ya veis que me ha curado más, el 70%, nos ha dejado en 10.000, realmente cura bastante, como ya he dicho, pero ya os digo, después de curarnos esa cantidad de vida, ya nos va a curar más. A ver, un segundo, voy a tener que bajar el sonido de los auriculares, que los tengo ahora al tope, y la música se escucha realmente alta. A ver, vale, creo que en la grabación no se verá reflejado. Vale, ya está. Ya les hemos vencido, ya veis que la curación es bastante buena. Ahora vamos a probar, vamos a probar la habilidad elemental, a ver cuánto daño haría. Este sería un click. Ya veis que la habilidad elemental, pues al no estar enfocado en daño, pues no quita mucho, pero se recarga enseguida. Ya tenemos otra vez la ulti preparada. Así que realmente recarga bastante rápido la ulti. Vamos a ver, me vuelve a quitar vida. Quiero volver a probar, a ver qué tal me curaría con... No, realmente, ni igual también le quita rápido el escudo. Quiero volver a ver qué tal me curaría con poca vida, para que lo veáis bien. Cuidado que me mata. Realmente lo que mola es que es un poco como Kiki, ¿no? O sea, podemos seguir peleando con el personaje que queremos curar, y al mismo tiempo nos estaremos curando. Y además, cuanto sea así, me sigue quitando vida mientras permanezca esto en el campo de batalla, yo me voy a seguir curando. Así que realmente ahí es un poco como Kiki, con la única desventaja de que cura pues, con la ulti. Parecido a Diona, ¿no? Pero sin ser healer. O sea, sin ser un personaje enfocado a eso, a curar. Ya que Diona sí que es un personaje más enfocado a eso, ¿no? A curar y a defender al equipo. A dar un soporte más defensivo, ¿no? Ok, le damos otro golpe. Vale, pues ya estaría. Pues ya te he visto un poco como Kura, que la verdad es que recarga bastante rápido la ulti, ya la volvemos a tener ahí a la mitad. Así que ahora lo que haré será buscar básicamente, o como hago siempre, un golem para ver qué tal se daría este grupo en un combate contra un enemigo un poco más poderoso, ¿no? Igualmente, también os voy a enseñar un poco cómo tengo al resto de mis personajes del equipo, ¿no? Para que también veáis un poco que no es cuestión de ir simplemente con Veneta al nivel 70, sino que el resto del equipo pues también tiene un buen nivel. Más que nada, para que veáis cómo tengo el equipo conformado por si no os da los mismos resultados en el caso de que los tengáis a menos nivel o tengáis menos nivel del talento. Esto es algo que no suelo enseñar, pero básicamente el nivel del resto de personajes del equipo pues también es importante, ¿no? Ok, dicho esto, pasemos a buscar al golem y os mostraré qué tal funciona en un combate contra un enemigo un poco más poderoso. Ok, y ahora vamos a probar la build con este golem de aquí. Vamos a ir con Ningguang. Vamos a dejar que nos quite un poco de vida, pero antes vamos a cargar la ulti. Bien, ya veis que recarga la ulti bastante rápido. Vale, vamos a dejar que nos quite vida. A ver, vamos a dejarlo un poco tocado por si acaso. Vale, nos dejamos ahí tocados. tiramos esto. Nos deja a 9000 de vida, no está mal, pero ya os digo, que se pare justo ahí en ese 70% no me gusta mucho porque realmente es como que nos limita un poco, ¿no? No he utilizado mucho a Noel, que es mi gilero original en este equipo para que tampoco se vea eclipsado el trabajo de Bennett y a Sean Link pues la he utilizado un poco, pero tampoco demasiado. Ya habéis visto un poco cómo sería aquí cómo utilizar a este equipo, ¿no? Cómo utilizar a Bennett en combate con esta build. Básicamente es una build enfocada a mejorar esa curación, a también dar un poco de recarga de energía un poco más elevada, ¿no? De esa ulti para poder lanzarla todas las veces que podamos. La recarga de energía ahora mismo yo la tendría en 179, que no está nada mal. A medida que suba los artefactos y a medida que suba el arma pues esto aumentará más y antes podré lanzar la ulti, aunque realmente con 179 va que chuta, la verdad. No me haría falta mucho más para que esta build funcionase. Ok, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido, espero que os haya gustado. El siguiente vídeo de Genshin Impact supongo que será pues la build de DPS de este personaje, una build de DPS tanto para carry como para personajes de Burst un poco así para poder utilizarlo de ambas maneras. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.